Mi nombre es Mariela Rocha, yo soy especialista en capacitación en LACNIC y bueno, estoy acá para darle la bienvenida a todos ustedes y ayudar en la moderación y la coordinación de este webinar que se denomina FRIDA, Fondos para el Fortalecimiento de Internet en Latinoamérica y Caribe. Quien nos va a dar la presentación es Carolina Caeiro, Caro es coordinadora de proyectos de desarrollo en LACNIC y bueno, en aproximadamente una hora va a estar contándonos hacer el proyecto CIDA. Un poco cómo va a ser la dinámica que vamos a tener a lo largo de esta hora de actividad. Bueno, estamos presentando en estos momentos, hay un error en la slide, es a las 17 UTC, pero bueno, salvado esto, les cuento que estaremos aproximadamente durante una hora, como les decía, con la presentación de Caro, y una vez que Caro termina con su presentación, vamos a tener una sección de preguntas y respuestas. Las preguntas, consultas, comentarios, todo lo que ustedes quieran transmitir a Carolina la van a poder escribir en una zona que se llama Q&A, o preguntas y respuestas, los que lo tienen en español, está en la letra Q, identificada en la parte de abajo de la pantalla. O sea, cualquier cosa, si no la encuentran, me escriben por chat, yo les ayudo encontrarla. Todas las preguntas y comentarios van a tener que ver en esta sección. ¿Para qué? Porque al finalizar la charla de Carolina, yo se las pueda hacer llegar con ustedes como espectadores y ella la va a poder contestar. Además, lo mejor de todo esto es que el webinar lo estamos grabando, entonces, una vez que termine la presentación, comenzamos con todas las acciones, pero cuanto antes, ustedes puedan recibir en sus direcciones de correo electrónico el link para encontrar la grabación de este webinar y consultarlo con todas las acciones de correo electrónico. Se ve perfecto, Caro, y se escucha muy bien. Bueno, Bárbara. Bueno, muchas gracias, Mariela, y muy buenas tardes a todos. Nos alegra muchísimo tener tantos interesados en postular a los financiamientos de LACNIC, así que les agradezco a todos por participar de este webinar. Mi nombre es Carolina Cadeiro, como les decía, Mariela, soy coordinadora de proyectos de desarrollo en LACNIC, y entre los proyectos que coordino está el programa FRIDA, que es el instrumento a través del cual LACNIC brinda apoyos financieros a su comunidad. Bueno, para el webinar de hoy tenemos dos objetivos. Primero, presentarles los nuevos temas de financiamiento del programa, que son tres en total, estabilidad y seguridad en internet, internet abierto y libre, y acceso a internet. Y, bueno, también repasar con ustedes cómo es el proceso de postulación para ir despejando cualquier duda que puedan llegar a tener sobre cómo es el procedimiento para presentar postulaciones al programa. De manera de cierre, la idea es dejar unos 20 minutos, quizás más cerca de media hora, para responder preguntas de los participantes del webinar. Así que, como les comentaba Mariela recién, pueden escribir sus preguntas en el chat del Zoom, en realidad en la sección de preguntas y respuestas. Y, bueno, al final del webinar vamos a ir contestando las dudas que hayan surgido. Me gustaría mencionar también que, desde el lado de LACNIC, también tenemos la participación de Guillermo Sicileo, del área de tecnología. Guillermo va a estar disponible para responder preguntas que puedan llegar a surgir de carácter, digamos, más técnico, que yo no esté en capacidad de contestar. Así que, sepan, digamos, que tenemos también ese recurso en el webinar de hoy. Bueno, quería arrancar con esta imagen, que es la home de la web de Frida, para comentarles que, como muchos de ustedes quizás hayan notado, al menos los que siguen un poco más el trabajo del programa de Frida, que, bueno, este año relanzamos el programa. Esto básicamente implicó, bueno, primero un cambio de imagen, un nuevo logo, un nuevo sitio web, pero principalmente implica un viraje en el enfoque del programa. Entonces, a partir de este año, el norte, por así decirlo, de Programas Frida, va a estar, digamos, centrado en apoyar iniciativas que contribuyan al fortalecimiento de Internet en América Latina y el Caribe. Y de ahí, estos tres nuevos ejes temáticos que, bueno, les vamos a estar presentando hoy, de estabilidad y seguridad de Internet, Internet abierto y libre, y acceso a Internet. El motivo por el cual hicimos esta, digamos, reestructuración del programa tuvo que ver con nuestra intención, desde LACNIC, que es una organización que aloja a Programas Frida, de alinear el programa con lo que sería la misión de la organización. Como muchos de ustedes saben, LACNIC es el registro de direcciones de Internet de América Latina y el Caribe, y, bueno, como tal, somos una organización que está comprometida con el desarrollo de Internet en la región. Así que, bueno, con este cambio, básicamente, buscamos contribuir a que Frida sea un instrumento, digamos, una fuente de financiamiento para todo el ecosistema de Internet en la región. Desde quizás, no sé, los más técnicos que trabajan en temas de infraestructura, de estabilidad y de seguridad, a organizaciones de la sociedad civil que trabajan, digamos, para proteger lo que sería, digamos, la naturaleza abierta y libre de Internet, o también, por ejemplo, organizaciones base que buscan llevar conectividad a zonas desatendidas. Así que, bueno, este es un poco, digamos, el espíritu de este cambio que van a ver en el programa a partir de este año. Y, bueno, no queríamos dejar de comentárselos. Bueno, pasamos, si les parece, ya sí a revisar en detalle los tres ejes temáticos de Frida, arrancando por el de estabilidad y seguridad. Acá, bueno, me gustaría comentar brevemente que, digamos, le voy a dedicar aproximadamente cinco minutos a cada uno de los ejes. Así que, si están interesados en alguno de los temas que vienen, nada, sean pacientes que ya vamos a ir tomando uno a la vez. Bueno, arrancando entonces con estabilidad y seguridad, acá, digamos, la idea de base es que, bueno, digamos, para que los usuarios de Internet tengan confianza en la red, es, digamos, importante garantizar lo que sería la estabilidad de Internet, por un lado, y también la experiencia, digamos, de seguridad de los usuarios. Así que, bueno, esta categoría busca un poco atender esta necesidad. Dentro, a ver, de este eje temático, planteamos cuatro subtemas que nos parece son muy centrales para garantizar la estabilidad de Internet. Los temas específicamente son ciberseguridad, resiliencia, interconexión, e innovación en operación de redes. Acá, si ustedes entran a la web de Frida, van a ver que, para cada uno de estos subtemas, nosotros listamos una serie, digamos, de temas de interés para orientarlos, digamos, sobre el tipo de iniciativas que nos imaginamos financiar. Sepan, digamos, nada más que, digamos, esa lista que compartimos no es exhaustiva, es más bien para orientarlos, así que puede haber temas que no estén del todo referenciados, pero eso no quiere decir que no puedan, digamos, postular. Para repasar, digamos, concretamente, ¿qué nos imaginamos con estas categorías? Bueno, en ciberseguridad vamos a apoyar iniciativas que tengan que ver, por ejemplo, con la protección de nombres de dominio, proyectos que trabajen sobre la seguridad de ruteo, proyectos que tengan que ver, por ejemplo, con medición sobre lo que sería el despliegue o también, digamos, el impacto de tecnologías de seguridad, como puede ser quizás RPKI. Vamos a buscar financiar proyectos que tengan que ver con confidencialidad de las comunicaciones, seguridad e integridad de datos, proyectos, digamos, que trabajen para mejorar la seguridad también a nivel dispositivos de usuario final. y también está la posibilidad de postular con proyectos para el desarrollo de capacidades, es decir, brindar capacitaciones sobre ciberseguridad en la región. En el caso de proyectos sobre resiliencia en Internet, acá, digamos, en un punto hay quizás un cruce con el tema de seguridad, pero, bueno, vamos a estar teniendo en cuenta proyectos que ayuden a que Internet sea más resiliente, es decir, que responda mejor a vulnerabilidades y ataques. Puntualmente, acá nos imaginamos, por ejemplo, proyectos para, no sé, prevenir ataques por denegación de servicio, despliegue de servidores raíz de DNS en, bueno, en servidores de la región, mecanismos de monitoreo y mitigación de anomalías y también, y esto, digamos, para nosotros es muy importante y, digamos, resaltarlo, colaboraciones con proyectos de medición global, digamos, esto es un eje, digamos, que nos interesa mucho, de hecho, van a ver, digamos, que el tema, digamos, de apoyar proyectos de medición quizás es un eje transversal de todas las subcategorías de estabilidad y seguridad, así que, bueno, eso es algo que estamos particularmente interesados en apoyar. Pasando ya a interconexión, en interconexión la idea es, bueno, apoyar precisamente también proyectos que tienen que ver con mejoras en la gestión del tráfico que puede ir desde el apoyo, por ejemplo, a la creación de un IXP, iniciativas para estudiar el estado de interconexión en los distintos países de la región, iniciativas para monitorear el tráfico en puntos de intercambio de tráfico, para diseñar herramientas de gestión de tráfico y, bueno, también tenemos la posibilidad, digamos, de desarrollar capacitaciones sobre interconexión y las capacitaciones, digamos, también resalto, quizás son como un segundo eje transversal, algo que buscamos, digamos, apoyar en todos los subtemas del eje de estabilidad y seguridad. Y, bueno, por último, tenemos la subcategoría temática de operación de redes o, mejor dicho, innovación en operación de redes. Acá, la idea es colaborar para que haya, digamos, una mayor sofisticación en lo que es la operación de redes y gestión de redes en la región. Puntualmente nos imaginamos sobre todo apoyar todo lo que es automatización en gestión de redes, en lo que es la configuración y gestión de, por ejemplo, BGP o DNS, apoyar innovación en lo que podría ser visualizaciones, actualizaciones sobre estados de red y, bueno, también apoyar siempre, digamos, relacionado, digamos, a este aspecto de innovación y de automatización. también proyectos de capacitación e investigación. Bueno, pasando ya a la parte de postulantes, es decir, quiénes pueden, digamos, postular a esta categoría temática. A ver, la categoría de estabilidad y seguridad está pensada más que nada para audiencias técnicas. La idea es que este eje temático sea un recurso para operadores de red, para facultades técnicas de universidades de la región, para entidades gubernamentales que se especialicen en telecomunicaciones o departamentos de TI, de tecnologías de la información dentro de entidades gubernamentales. Nos imaginamos apoyar, por ejemplo, puntos de intercambio de tráfico que ya estén creados o que estén en proceso de creación, redes universitarias, como puede ser, por mencionar, digamos, algunos ejemplos, Renata en Colombia, Red Clara, y bueno, también nos imaginamos apoyar grupos de profesionales técnicos que por ahí no estén congregados bajo una organización puntual, pero bueno, que se quieran, digamos, aliar para hacer o presentar un proyecto en conjunto a programas de vida. Bueno, pasando al segundo eje temático de internet abierta y libre, a ver, la idea acá es apoyar el trabajo de organizaciones que buscan cuidar lo que sería el libre acceso a información y, digamos, el flujo libre también de información en internet sin instancias, digamos, de vigilancia, censura, y esta categoría también busca promover todo lo que tiene que ver con el ejercicio de derechos en lo que sería el ámbito online. Dentro de esta categoría también tenemos sub-ejés, tres para ser específicos, que son la libertad de expresión online, que, digamos, entendemos es un pilar, digamos, fundamental para lo que es la libertad en internet, la privacidad y la protección de datos, y los derechos digitales y diversidad. Arrancando con lo que sería libertad de expresión online, acá nuestro objetivo es apoyar proyectos, bueno, que precisamente busquen proteger la libertad de expresión, es decir, que trabajen en temas como puede ser la remoción de contenidos, lo que podría ser la criminalización de discurso legítimo en internet, también todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, introducción de tráfico o flujo de información en internet, como pueden ser apagones, bloqueos y filtraciones de contenidos. En la descripción online de esta subcategoría van a ver que hablamos de apoyar proyectos que promuevan la actividad cívica online y digamos ahí solamente para aclarar porque esta es una duda que nos llegó también bastante al mail de consulta de Frida, nos imaginamos actividad cívica en torno obviamente a la libertad de expresión, es decir, iniciativas que busquen quizás una mayor participación de los usuarios o comunidades afectadas por estas limitaciones a la libertad de expresión online. Pasando a lo que es privacidad y protección de datos, esta quizás es una línea más autoexplicativa, quizás también una línea más simple, más acotada. Acá buscamos apoyar iniciativas que trabajen en torno a concientizar a los usuarios de internet sobre la importancia de cuidar y tener más control sobre sus datos personales y también propuestas de innovaciones y estrategias que ayuden a prevenir violaciones a la privacidad. Quizás proyectos sobre, por ejemplo, vigilancia masiva que es algo que se está empezando a ver bastante en varios países de la región con todo el tema del COVID-19 recaderían dentro de esta subcategoría, digamos que también es una consulta que nos ha entrado bastante y calcula una de las preguntas que probablemente estaremos abordando hacia el final de la presentación de hoy todo el tema de cómo se adapta el programa Frida al contexto de la pandemia y del coronavirus. Bueno, sin irme mucho por las ramas, pasando ya al tercer y último subtema, este es un tema más amplio también, derechos digitales y diversidad. Acá, a ver, la idea es que digamos, hay comunidades en internet que están más limitadas quizás en el ejercicio de sus derechos online, como pueden ser mujeres, niñas o la comunidad LGBT que muchas veces son blanco de violencia online, como pueden ser también comunidades rurales o pueblos originarios o otras, digamos, minorías que tienen menor acceso a internet o tienen, digamos, un menor grado de conocimiento o habilidades digitales, o sea, esto se cruza quizás acá un poco también con el tema de acceso a internet. Así que, bueno, en resumen, bajo esta categoría entrarían proyectos que tienen que ver con la defensa de los derechos digitales de estas comunidades y proyectos que en líneas generales promuevan una participación más diversa en internet. Pasando ya a quienes pueden postular a esta categoría temática, bueno, acá nos imaginamos principalmente organizaciones de sociedad civil que trabajan más fuertemente estas agendas que les comentaba recién, también, bueno, universidades de la región, centros de investigación, grupos de profesionales expertos, digamos, en el tema que de vuelta quizás por ahí no estén congregados bajo una organización formal, pero que estén, digamos, interesados en abordar el tema de internet abierta y libre a través de la presentación de una propuesta a programas frías. Así que, bueno, eso en torno al segundo eje temático. Vamos entonces, si les parece, con el tercer y último tema que es el tema de acceso a internet. Acá, a ver, los que vienen siguiendo el trabajo de Frida desde hace algunos años saben que desde la organización venimos trabajando mucho el tema de redes comunitarias, que son básicamente, digamos, esfuerzos de comunidades locales que, bueno, se congregan, digamos, para desplegar infraestructuras, llevar conectividad a lugares desatendidos, ya sea, digamos, en zonas rurales o en algunos casos también en asentamientos informales en ciudades. Bueno, digamos, este año, digamos, lo que decidimos fue ampliar un poco más el enfoque y abordar el tema de acceso a internet desde una definición más amplia que trabajara no solo con redes comunitarias, sino que quizás también podría ser con, por ejemplo, pequeños ISPs que también están trabajando en conectar a los desconectados, apoyar también temas que tienen que ver con gestión del tráfico entre pequeños proveedores de internet, apoyar también temas que tienen que ver con el desarrollo de tecnologías para la conectividad y también temas, por ejemplo, que tienen que ver con el acceso a energía para la conectividad que, bueno, son básicamente los nuevos temas de interés bajo esta categoría más amplia de acceso a internet. Entonces, bueno, como hicimos con los otros temas, revisando los ejes temáticos uno por uno, bajo lo que es, digamos, modelos alternativos de acceso, vamos a apoyar a pequeñas empresas, a cooperativas y asociaciones civiles que busquen llevar conectividad o brindar acceso a contenidos a, digamos, comunidades desatendidas, ¿sí? O sea, básicamente pueden postular, digamos, entidades que busquen llevar conectividad a internet o también acceso a contenidos, por ejemplo, no sé, a través del montaje de intranet, esas redes locales para, digamos, distribuir contenidos relevantes para una comunidad específica. ¿Sobre qué? Bueno, ustedes nos dirán, por hacer sobre educación, sobre salud. Pero, digamos, el acceso lo entendemos no solo como conectividad sino también como esta cuestión, digamos, de acceso a contenido relevante. Luego, bueno, tenemos como segundo subtema la interconexión. Ahí buscamos básicamente incentivar mejoras en la gestión de tráfico entre pequeños proveedores y también, por ejemplo, redes comunitarias, que básicamente es una línea de trabajo que vemos que no está muy fuertemente desarrollada, entonces, nos pareció, digamos, interesante, digamos, explorar, incorporarla a los sistemáticos de Frida y, bueno, analizar, digamos, qué tan relevante es para las comunidades de pequeños ISPs y de redes comunitarias que, bueno, que están buscando llevar conectividad a poblaciones desatendidas. Ya en lo que es, digamos, tecnologías para la conectividad, que es el tercer subtema, nos imaginamos apoyar básicamente el desarrollo de software o hardware, en el caso de software siempre de código abierto, hardware siempre hardware libre, para disminuir las barreras de costos, sobre todo, para acceder a la conectividad. Como para ilustrar, nos ha pasado, por ejemplo, desde Frida que hemos apoyado el desarrollo de un router para redes comunitarias que incluyó, bueno, digamos, un componente de desarrollo de hardware y un componente de desarrollo de software, así que estaríamos buscando iniciativas un poco de esta índole bajo este tercer subtema. Y bueno, por último, tenemos el tema de la energía para la conectividad. Acá, a ver, sabemos que muchas veces el prerequisito para llevar conectividad a ciertas localidades remotas y también, por ejemplo, a zonas afectadas por desastres naturales, empieza por tener la electricidad que hace falta para luego dar acceso a internet. Así que la idea es apoyar iniciativas que exploren precisamente cómo facilitar el acceso a energía para la conectividad. Así que, ese también es un nuevo tema que estamos buscando abordar a través de la categoría de acceso a internet. De vuelta, en términos de quienes pueden postular, en este caso nos imaginamos sobre todo proveedores de internet pequeños y medianos, cooperativas o asociaciones civiles como pueden ser redes comunitarias que estén buscando llevar conectividad a poblaciones que hoy están desconectadas o que no tienen acceso a internet asequible. Y, bueno, también todo lo que puede ser universidades, centros de investigación y entidades gubernamentales que estén precisamente trabajando en el tema de conectividad. Bueno, ahora que ya revisamos los temas de enfoque del programa, pasemos a conversar un poco sobre cómo es el proceso para postular. El primer paso de todos, el paso número uno, es elegir el tema de interés bajo el cual quieren presentar una propuesta. Es decir, tienen que elegir uno de los tres ejes que les presenté recién, internet estable y segura, internet abierto y libre o acceso a internet. Y luego, bajo cada uno de los temas, también tienen que elegir un subtema. Esto básicamente va a ser una de las primeras preguntas del formulario de postulación. Entonces, por ejemplo, si yo elegí internet abierto y libre para postular bajo ese eje temático, voy a tener que elegir también uno de los tres subtemas con los que más se alinea mi proyecto. Libertad de expresión, privacidad o derechos digitales, en el caso de ese tema específico. Lo segundo que tienen que hacer, de vuelta, una vez que ya eligieron el tema es centrarse en elegir el tipo de apoyo al que quieren postular. Frida ofrece dos formas de financiamiento. Por un lado tenemos los premios y por otro lado tenemos lo que son las subvenciones. Arrancando con los premios Frida, los premios son precisamente eso, digamos, un premio o una distinción y son, o es una categoría, un tipo de apoyo para proyectos que ya culminaron y tuvieron, digamos, un impacto muy positivo o proyectos, digamos, que se realizan de manera continua y también, digamos, tienen un impacto positivo demostrado. Y el objetivo, digamos, de los premios es básicamente dar difusión a iniciativas de nuestra región, obviamente, sobre alguno de los tres temas de enfoque de Frida que podrían considerarse como iniciativas ejemplares. Entonces, en el caso de los premios, los ganadores ¿qué reciben? Reciben un apoyo económico de 10 mil dólares, con eso no tienen, digamos, que hacer nada específico, no tienen que ejecutar un proyecto, digamos, es directamente un apoyo económico que sea en forma de premio y van a recibir también una beca completa para que un representante del proyecto participe en la ceremonia de premiación que planeamos realizar como parte del segundo evento anual del ACMI en octubre que es el evento del ACMI 34. En el caso de las subvenciones, ahí sí se otorga financiamiento para llevar a cabo iniciativas nuevas, ¿sí? Entonces, en el caso de las subvenciones se puede solicitar como mínimo 10 mil dólares y, bueno, como máximo 40 mil dólares, así que, digamos, acá tienen un proyecto muy chiquito que por ahí se puede ejecutar, no sé, con mil dólares, dos mil dólares o un proyecto nada, muy complejo que quizás requiera, no lo sé, 100 mil dólares para ejecución, bueno, en esos casos, digamos, el proyecto no sería elegible para Frida, digamos, Frida busca financiar, digamos, proyectos de pequeño, mediana envergadura y eso es lo que estamos, digamos, tratando de marcar con estos montos de entre 10 mil y 40 mil dólares. Los proyectos, también, este es otro, digamos, aspecto importante de las subvenciones, los proyectos que postulen tienen que poder llevarse a cabo dentro de un periodo de 12 meses, es decir, de vuelta, digamos, si tienen un proyecto que requiere 3 años para completar su ejecución, digamos, tampoco sería elegible, digamos, vamos a financiar únicamente proyectos que sea factible realizar en un periodo de un año, un periodo de 12 meses. Y bueno, ahí, con las subvenciones, si quedan seleccionados, se firma un contrato de subvención con Frida y bueno, después Frida desembolsa los fondos solicitados en tres pagos. Entonces, en resumen, como segundo paso, luego de definir el tema, tienen que definir el tipo de apoyo que aplique mejor a su proyecto, ¿no? Entonces, de vuelta, si tienen, digamos, una iniciativa que ya tiene impacto demostrado, que es una iniciativa exitosa a la que le quieren dar difusión, corresponde que aplican a los premios, si tienen una iniciativa que quieren llevar a cabo desde cero, corresponde que aplican a las subvenciones Frida. Bueno, ¿cómo seguimos? Después de elegir el tema y el tipo de apoyo, el próximo paso es registrarse en la plataforma de postulaciones de Frida, que es una plataforma online, todo el proceso de postulación se completa a través de nuestro sitio web y bueno, lo que hice fue incluirles un print de pantalla para que vean cómo se ve la plataforma de postulaciones. Acá, si es la primera vez que participan de Frida, tienen que hacer clic en el botón de registro y crear un usuario y contraseña y si ya están registrados, directamente ingresan al sistema y ahí van a acceder a los formularios de postulación. Bueno, ¿en qué consiste el formulario de postulación? El formulario de postulación es bastante fácil de llenar, básicamente tiene dos secciones, una sección para describir el proyecto y una sección para describir a la organización o al grupo de trabajo que postula al programa. El corazón, digamos, la parte más central del formulario es el resumen del proyecto. Van a ver que tienen básicamente una caja de texto para presentar un resumen de hasta 750 palabras del proyecto. Ese resumen, imagínenselo, como dicen en el ámbito por ahí de emprendedores o de startups, como una especie de pitch del proyecto, es decir, como un resumen de lo que proponen hacer. Van a ver también en el formulario que las instrucciones, digamos, para escribir ese resumen son muy sencillas y esto, digamos, lo hicimos un poco adrede porque la idea es que, digamos, cada proyecto pensara, digamos, de qué manera presentar de manera resumida lo que proponen ASA, de qué manera explicar al comité de selección lo que proponen ASA. Nosotros, desde FRIDA, lo que recomendamos que incluyan en ese resumen es una serie, digamos, de elementos, ¿no? Lo primero, seguro siempre, digamos, desde donde se parte, es el objetivo del proyecto, que nos expliquen cuál es el cambio que quieren generar, qué es lo que quieren hacer con la iniciativa. Relacionado al objetivo también está el problema que están buscando resolver, o sea, por qué están embarcándose en proponer un proyecto puntual, digamos, cuál es el problema al que están buscando dar respuesta. Tercero, nos sirve mucho que nos presenten un resumen de las actividades que planean realizar en el caso de las subvenciones o de las tareas o actividades, acciones que ya realizaron en el caso de las postulaciones a los premios. Y luego, también que nos expliquen el impacto que esperan generar o que generaron, de vuelta, según se trate de una postulación a la subvención o al premio. Entonces, en resumen, objetivos, problemas, actividades e impacto, serían idealmente cuatro puntos que ustedes deberían tocar o cubrir en ese resumen del proyecto. Y bueno, en el caso de las subvenciones quería agregar que van a tener un casillero en el que les vamos a pedir que especifiquen el monto, la cantidad de plata que están solicitando a Frida. Acá sobre el monto, de vuelta, para aquellos que postulen a las subvenciones, tengo un único consejo y es que pidan un monto que sea realmente acorde al volumen de actividades que quieren realizar o qué sería, el alcance del proyecto del proyecto que proponen realizar. Entonces, si ustedes tienen un proyecto que puede ejecutarse en seis meses, que es un proyecto sencillo, de no gran complejidad y piden lo máximo que se puede pedir, 40 mil dólares, bueno, a la hora de hacer la valoración global del proyecto, eso no va a quedar bien consignado. Entonces, los invito a todos a los que quieran postular a la subvención, si bien no hay que completar ningún presupuesto detallado, que hagan el ejercicio de hacer un cálculo estimativo de cuántos fondos necesitarían para ejecutar el proyecto y que pidan efectivamente un monto acorde al proyecto que quieren realizar. Bueno, voy llegando ya a los últimos slides de la presentación y ahora en breve abrimos a las preguntas que veo que están entrando varias ahí en el chat. Les quería compartir un poco las fechas del proceso de selección, como saben la convocatoria se encuentra abierta desde el 1 de abril y van a poder postular hasta el día viernes 22 de mayo hasta prácticamente la medianoche 23 y 59 horas horario de Uruguay pasado el 22 de mayo no vamos a aceptar postulaciones sin ninguna excepción ese es el día límite la fecha límite y bueno de ahí vamos a trabajar con el comité de selección en hacer una revisión de los proyectos el lunes 29 de junio vamos a anunciar cuáles son los proyectos que quedan preseleccionados y únicamente aquellas iniciativas que quedan preseleccionadas van a ser invitadas a presentar un formulario detallado sobre la iniciativa un formulario bastante más extenso que este primero que van a completar y bueno esas iniciativas preseleccionadas van a tener dos semanas para completar este formulario hasta el lunes 13 de julio de ahí va a haber una segunda ronda de revisión por parte del comité de selección y bueno los proyectos que resulten ganadores van a ser anunciados el lunes 17 de agosto de ahí bueno se van a firmar los contratos que correspondan con programa Frida y bueno el programa va digamos a avanzar con la emisión de los pagos de subvenciones y premios de los distintos proyectos rápidamente les quería contar porque esto me parece digamos algo muy importante destacar digamos que les quede también esta información a ustedes quería contarles quiénes son los miembros del comité de selección y destacar que la selección del programa no la realizamos desde el staff del ACNI o el staff de programas Frida sino que la selección está a cargo de un jurado de expertos de la región que son los que se encargan de hacer digamos todo el proceso de selección entonces para las categorías más técnicas específicamente la de estabilidad y seguridad y la de acceso a internet los proyectos los van a revisar Antonio Moreiras del NIC Brasil Arturo Servín de Google y la colega Erika Vega de la asociación de el grupo digamos de operadores de América Latina y el Caribe el ACNOG en el caso de la categoría más social internet abierta y libre vamos a tener a la investigadora Carolina Guerre del CETIS que es el centro de estudios y sociedad de la Universidad de San Andrés en Argentina vamos a tener a Amparo Arango que es especialista en TIC y asesora de Indotel en la República Dominicana y vamos a tener también a María Paz Canales que es la directora de Derechos Digitales y miembro del comité de programa del LACI Jefe del foro de gobernanza de internet de América Latina y del Caribe así que estas van a ser las personas que van a estar leyendo sus propuestas y haciendo el proceso de selección y bueno por último esta es la última slide antes de pasar a las preguntas les quería compartir este dato que para mí digamos también es importante sobre los fondos que tenemos pensado distribuir en 2020 básicamente vamos a estar entregando 174 mil dólares en apoyo a proyectos acá 30 mil dólares van a ir a tres premios de 10 mil dólares cada uno y vamos a entregar un premio por cada eje temático del programa y luego tenemos 144 mil dólares que están reservados para ser distribuidos en subvenciones de como les decía antes entre 10 mil y 40 mil dólares a lo largo de los tres ejes temáticos también que les presenté en el día de hoy así que con esto también les quería dar un panorama de quizás el volumen digamos de proyectos que nos imaginamos estar apoyando en esta convocatoria así que bueno con eso cerramos la presentación la idea es ahora pasar a las preguntas que hayan ido compartiendo en el chat menciono rápidamente Mario una cosita más toda esta info que compartimos en la presentación y más está disponible en la web de Frida todas las dudas que tengan seguro las pueden despejar ahí así que los invito a visitar la página del programa que es www.programastuida.net y todas las dudas que no respondamos en este webinar o que les surjan cuando empiecen a trabajar en sus postulaciones las pueden enviar a la casilla de correo frida.lacnic.net estamos revisando todos los vídeos contestando los mails a la mayor brevedad posible así que escríbanos a esa dirección y les vamos a estar contestando todas las dudas que tengan Bueno, genial Caro gracias por tu presentación Bueno, antes de empezar a la sección de preguntas y respuestas quiero pedirle a todos aquellos que hicieron sus consultas en la zona de chat por favor transcribanlas a la sección de preguntas y respuestas para que la podamos hacer porque esa es la sección que está destinada para que el moderador pueda ir pasándole todas las preguntas a Carolina Bueno, empezamos Caro, son muchas así que vamos a tratar de optimizar el tiempo ¿te parece? Dale, perfecto Dale, buenísimo ahí empezamos La primera bueno, es de Ariel Weger Ariel pregunta respecto siempre son varias preguntas y están todas relacionadas a RPKI seguridad y estabilidad él se basa en ese tópico para poder hacerla así que empiezo por la primera ¿Puede un grupo de ingenieros participar y acceder al funding del programa sin tener una personería jurídica? ¿Cómo llegan los fondos? Bárbaro Sí, eso es algo que digamos es muy importante clarificar Freedom no requiere que quienes postulen tengan personería jurídica por eso yo resalté digamos a lo largo de las distintas categorías que también pueden ser específicamente grupos de profesionales que se congreguen para crear un proyecto y postularlo a programa Frida en ese caso si llegan a recibir el financiamiento lo que sí van a tener que hacer es encontrar una entidad socia o entidad amiga que sí tenga personería jurídica y que pueda firmar el contrato de Frida y que también digamos tenga una cuenta institucional donde se puedan girar los fondos entonces no es un requisito tener personería jurídica sí tienen que tener en cuenta que si quedan seleccionados van a tener que encontrar una organización amiga puede ser una universidad puede ser una organización sin fines de lucro que trabaje digamos temas alineados que pueda firmar el contrato y recibir los fondos Excelente entonces sigo con la otra pregunta de Ariel dice ¿cómo se hace para estimar la cantidad de dinero que se puede aportar a un proyecto suponiendo que el costo del proyecto es mayor a 40.000 dólares? Bueno a ver para digamos diseñar o pensar una iniciativa o un proyecto nosotros siempre digamos planteamos quizás estos pasos que o estos hitos digamos que solicitamos que se cubran en el resumen del proyecto entonces lo primero es decir bueno ¿qué problema quiero solucionar? ¿qué situación es la que quiero cambiar? digamos partir de hacer ese primer diagnóstico segundo definir los objetivos del proyecto y en algunos casos también eso digamos conlleva que tengamos quizás que acotar el alcance de nuestro proyecto ¿no? Entonces por ahí bueno queremos solucionar no sé algunos desafíos puntuales sobre el sistema de ruteo en la región muchísimas cosas que se podrían hacer al respecto entonces por ahí se pueden plantear digamos un objetivo específico que digamos ataque digamos un problema puntual o un componente digamos que hace a la inseguridad de ruteo ¿no? De ahí lo que tienen que plantearse es bueno ¿qué actividades tengo que realizar para desarrollar no para desarrollar para alcanzar esos objetivos y una vez que tienen identificadas las actividades se les hace mucho más fácil estimar la parte de los fondos ¿no? Entonces supongamos que dicen bueno no sé queremos hacer una investigación para esto quisiéramos contratar bueno un investigador junior que nos pueda apoyar en el proyecto bueno ¿cuántos fondos necesito para contratar una persona con ese perfil? Supongamos que quiero desarrollar una pequeña herramienta o pieza de software bueno tengo que contratar un programador yo estimo que esto va a llevar 400 horas de programación ¿a cuánto está la hora de programación? Bueno así estimás el costo de programación y así vas digamos desglosando los distintos costos asociados a tus actividades y eso te permite estimar digamos un presupuesto y un costo de vuelta digamos de la iniciativa nuevamente en el caso de Frida el límite es 40.000 dólares si ustedes necesitan 100.000 para hacer el proyecto bueno digamos es un proyecto de envergadura mayor al que digamos nosotros estamos buscando financiar a través de Frida en ese caso yo les recomiendo que traten digamos de acotar un poco los objetivos y trabajar digamos quizás por ahí en una primera instancia una primera etapa del proyecto y bueno ahí sí pueden digamos calificar y presentar una propuesta al fondo perfecto perfecto caro tenemos dos preguntas más de Ariel pero seguimos después tenemos 28 preguntas en cola así que las próximas preguntas de Ariel si hacemos a tiempo las hacemos y si no Ariel las puede hacer por correo si seguimos con los demás espectadores un espectador anónimo consulta ¿se puede postular para subvenciones de proyectos cuya fecha de inicio ya comenzó? Sí esa es una muy buena pregunta también nos llega mucho sí también se puede postular o sea nos pasa por ejemplo que nada tenemos una organización que ya tiene un proyecto iniciado y quieren solicitar financiamiento para desarrollar un componente nuevo en ese caso pueden postular a las subvenciones no importa digamos que la iniciativa ya esté iniciada de hecho nos pueden contar mira nosotros somos X organización ya empezamos a trabajar en ese tema hicimos A, B y C y estamos solicitando el financiamiento porque nos resulta muy importante desarrollar B así que nada eso sí se puede hacer aunque digamos un proyecto ya se encuentre en marcha digamos pueden postular a las subvenciones excelente pregunta esa otra pregunta de otro espectador anónimo dice ¿se pueden solicitar subvenciones para servicios y personal o solo para compra de equipamiento? Ah buenísima pregunta también Frida a ver muchos fondos que bueno entregan financiamiento con una modalidad similar a la de Frida tienen restricciones sobre cómo se puede usar el presupuesto te dicen por ejemplo bueno el presupuesto no se puede usar para pagar honorarios o para la compra de equipos en el caso de Frida nosotros no tenemos ningún tipo de restricción sobre el presupuesto ustedes pueden solicitar fondos para lo que tenga relevancia y sentido para el proyecto puede ser viajes puede ser equipos puede ser honorarios digamos no hay ningún tipo de limitación lo que sí siempre le decimos a los proyectos es no sé si yo quiero hacer un desarrollo de software y estoy pidiendo el 100% de los fondos para pagar los honorarios de una persona bueno nada ahí hay una incongruencia digamos es decir buscamos que los presupuestos sea que sea lo que soliciten digamos hagan un pedido de fondos que tenga sentido y que diálogue con las actividades que quieren realizar perfecto Caro dice Mario Sánchez Guevara ¿cuándo deben empezarse a ejecutar los proyectos? buenísima pregunta también a ver nosotros el calendario este que yo les presenté lo tenemos en la web de Frida en un punto porque les queremos dar una noción a las personas y organizaciones que postulan sobre cuándo pueden empezar sus proyectos nosotros somos muy muy estrictos digamos muy excepcionalmente hemos corrido las fechas del proceso de selección así que pueden asumir que efectivamente como les comenté antes el 17 de agosto si no me equivoco vamos a estar anunciando los ganadores y de ahí por lo general entre ida y vuelta que completamos los contratos y demás siempre demoramos unas dos a cuatro semanas en firmar los contratos así que pueden asumir que los proyectos estarían digamos comenzando hacia finales de septiembre o principios de octubre a más tardar que es el momento en el que nosotros pondríamos a disposición los fondos excelente caro dice william se puede postular más de un proyecto por grupo o individuo ahí va otra pregunta muy buena sí nosotros no tenemos digamos ninguna limitación respecto a la cantidad de propuestas que se pueden presentar si nos pasa que si digamos tenemos una organización que presenta múltiples proyectos a veces nos confunde y no nos permite digamos entender cuál es el que para la organización es más importante entonces sí pueden presentar más de uno sí también les recomendamos que traten de hacer el ejercicio de decir bueno supongamos mi no sé que es una organización de sociedad civil tengo cinco proyectos todos encajan con las con el enfoque de Frida bueno ¿cuáles para mí serían los más prioritarios para realizar este año que son no sé los más importantes los más innovadores los que más impacto pueden generar y digamos que traten de hacer una selección para no presentar más de dos o tres como mucho ¿sí? Ok entiendo que la que sigue de María Emilia y Razabal es similar porque dice hola ¿un mismo grupo se puede presentar con más de una iniciativa? Ahí va sí creo que aplica la misma respuesta María Perfecto seguimos Mario Sánchez Guevara pregunta ¿pueden presentarse alianzas temporales de ONG o empresas por proyecto? Sí seguro de hecho vieron que yo les decía hay una sección de descripción del proyecto y una sección de descripción de la organización o grupo de trabajo en esa sección se puede digamos hay de hecho un segmento dedicado a alianzas donde supongamos que yo soy un ISP y para el proyecto voy a estar colaborando con 5 ISPs más de mi país bueno en esa sección puedo listar a los socios digamos de mi alianza y también como parte del resumen podemos hacer un guiño explicar digamos que para el proyecto puntual vamos a estar trabajando en alianza así que sí se puede y de hecho está contemplado en el formulario también tenemos una pregunta de Sofía que dice hola por favor quisiera saber si serán aceptados proyectos que tengan más de un financiador sí esa es una excelente pregunta también sí desde Frida también aceptamos proyectos que tengan más de un financiador de hecho nos ha pasado este por ejemplo supongamos que una iniciativa tiene como varios componentes este de vuelta componente A y B ya se encuentran en marcha con el financiamiento de X organización externa y quieren desarrollarse y para eso están buscando financiamiento bueno si Frida se puede sumar este como financiadora proyectos que ya tengan otras fuentes de financiamiento sí lo único digamos tiene que estar digamos bien claro y delimitado digamos qué se hace con el financiamiento de otro financiador y qué se hace con el financiamiento de Frida Nicolás Casco pregunta ¿Startups pueden participar en la temática de estabilidad y seguridad? Sí en la temática de estabilidad y seguridad digamos el foco está como les decía antes en organismos y grupos de trabajo de un perfil más bien técnico entonces si es una startup que trabaja en temas de ciberseguridad no sé temas de qué puede ser de servicios de internet y demás puede postular o sea no es una no quedan excluidos por ser una startup pero sí sí o sí tienen que ser digamos una startup del palo para que sea digamos relevante que estén aplicando a esa categoría de estabilidad y seguridad excelente caro mira tenemos una pregunta de nuestra amiga de Lía Solís entiendo que lo que pregunta Lía ya lo comentaste pero bueno te la leo dice buenas tardes las postulaciones pueden ser realizadas por personas naturales o es excluyente para organizaciones legalmente constituidas entiendo que ya lo habías comentado ¿no? Sí exacto o sea no es un requisito tener personería jurídica pero digamos vale la pena hacer la salvedad digamos no aceptamos postulaciones tampoco de individuos si yo como Carolina Caeiro solicito financiamiento sola eso digamos también queda excluido es para grupos de trabajo o para organizaciones constituidas ¿sí? ya que estamos a una salvedad también digamos si yo soy no sé por ejemplo estudiante de doctorado y quiero financiamiento para mi tesis eso también queda excluido a menos que sea un proyecto grupal ¿sí? no financiamos individuos Excelente caro tenemos un comentario y pregunta de Hugo Salgado Hugo dice muchas gracias por la presentación todo muy claro tengo una duda ¿esta ampliación de cobertura de Frida significa algún cierre de otras iniciativas? pregunto porque se mencionó en el capítulo de estabilidad y seguridad algo relacionado a la instalación de Rootserver entiendo que para eso existía un fondo de más raíces ¿eso se mantiene o ahora hay que postular vía Frida? Ah, bárbaro excelente yo honestamente desconocía que más raíces otorgar financiamiento al menos creo que en los últimos años no ha sido el caso un segundito dejo que por ahí comente Guillermo pero no digamos cuando hablamos del cambio de programa Frida por ahí personas que estuvieron siguiendo el programa en años anteriores habrán visto que financiamos temas como redes comunitarias trabajamos mucho por ejemplo el tema de género en el ecosistema de tecnología y el ecosistema de internet entonces lo que quería comunicar con este viraje es que ahora tenemos como nueva misión apoyar iniciativas para el fortalecimiento de internet y comunicar también que a partir de ahora hay una línea de financiamiento técnico para de vuelta este perfil de organizaciones tipo operadores y demás respecto a más raíces de vuelta invito a Guillermo si él quiere comentar algo al respecto pero bueno concretamente con el ejemplo que citaste se puede solicitar financiamiento para la instalación de servidores raíces a través del programa Frida así que ahora es una oportunidad hacerlo a través del programa Guillermo no sé si querés agregar algo más con respecto no quería comentar que en realidad el programa más raíces específico para la instalación de servidores raíces de DNS en el caso de Frida está pensado el tema de DNS como una una extensión de redes escénicas que por ahí en algunos países se están construyendo de redes escénicas de DNS y entonces el apoyo vendría más por ese lado eso no está dentro del programa más raíces más raíces es un programa que trabaja con los operadores de root server y las organizaciones se postulan para simplemente dar un servicio de hosting donde poner el servidor y nosotros hacemos el contacto con los operadores de root server desde el programa más raíces y sí hay casos en que se financia hay casos en que el servidor lo pone alguna otra institución en este caso los fondos de Frida son más respecto a programas que tienen que ver con soluciones nuevas o con cuestiones más de investigación o de desarrollo de cuestiones relativas a los servidores de DNS raíz pero sobre todo también a soluciones escénicas que puedan servir para organización de la región gracias Guillermo excelente chicos si les parece sigo entonces hacemos estamos ya en tiempo pero hagamos unas algunas preguntas más pregunta Iván Zilic dice hola Iván Zilic de Chile ¿es posible postular al premio y a la subvención? sí seguro de hecho eso nos pasa mucho todos los años que hay organizaciones que tienen este digamos cierto trabajo realizado digamos con impacto pueden postular al premio y además quieren construir sobre eso y desarrollar una iniciativa y postulan a la subvención así que digamos es muy común lo hemos visto varias veces y es posible así que adelante los invitamos a postular a ambos sí bien Iván tiene otras preguntas más ¿qué obligaciones genera el haber ganado premio o subsidio? a ver el premio como les decía no genera obligaciones per se más que el compromiso de la organización de participar en la ceremonia digamos de entrega de premios digamos que para nosotros en realidad es mi instancia para dar difusión al proyecto ganador y bueno digamos difundir de vuelta iniciativas exitosas y con un impacto positivo en la región en estos tres temas que estamos trabajando y en el caso de las subvenciones básicamente se firma un acuerdo digamos un contrato donde se establecen digamos en qué consiste el proyecto que se va a realizar qué financiamiento otorga la ACNIC y a medida que el proyecto va evolucionando se presentan digamos se hace como una especie de rendición de avance y de los gastos realizados y se van emitiendo digamos los pagos entonces digamos es un contrato básicamente que estipula cómo se va a desembolsar el financiamiento y donde la organización se compromete efectivamente llevar a cabo el proyecto que propusieron tal como lo propusieron así que bueno eso es básicamente el compromiso digamos que se adquiere al firmar el contrato que digamos en realidad es un contrato que habilita a ambas partes a colaborar no hay más obligaciones que esas entiendo Caro entonces que la pregunta que sigue también de Iván queda respondida porque él dice podría esto comprometer la neutralidad de un operador vos misma ya lo comentaste entonces cuáles son los alcances del acuerdo y él además dice en el caso de subsidios proyectos actualmente en ejecución ¿son elegibles? Claro sí es lo que comentamos también hace un ratito digamos proyectos que están en ejecución son elegibles siempre y cuando nos pidan financiamiento para hacer algo nuevo o sea también digamos ese es un buen punto en realidad no brindamos apoyo operativo el espíritu es que ustedes quieran desarrollar algo nuevamente que inove que agregue valor que busque resolver un problema adicional y no cubrir los gastos operativos de un punto de intercambio de tráfico no eso no estaría digamos bajo el paraguas de lo que buscamos financiar con el programa Caro si te parece porque en realidad estoy leyendo las preguntas que siguen muchas se repiten a las que ya habías comentado y otras son de personas que también se han quedado con más dudas así que vamos a tener que abrir entonces el canal que vos sugeriste para que sigan las preguntas mira acá hay un espectador anónimo que dice una consulta ¿es requisito tener sistema autónomo propio para postular? no no lo es Chicho no sé si perdón Guillermo no sé si querés comentar algo al respecto no en realidad no hay no necesariamente o sea entiendo que la convocatoria está abierta bueno supongo que están hablando más que nada de la convocatoria técnica pero está abierta para cualquier tipo de postulantes incluso pueden ser investigaciones y demás no no hay muchos temas que en la convocatoria hablan de mediciones o de temas de investigación que ni siquiera es necesario que que los haga una organización que que opera una red o algo así sino que puedan ser temas de de investigación de desarrollo pero más ligado a la investigación por ejemplo entonces no el tema del sistema autónomo definitivamente no es necesario ahí va gracias Guillermo claro si bien quedaron más de 20 preguntas un éxito total este webinar pero si bien quedaron más de 20 preguntas sin responder hay muchas de ellas que ya las fuiste respondiendo a medida que ibas comentando así que en ese sentido nos quedamos tranquilos y todas aquellas que no fueron respondidas en este en este webinar si te parece caro repetí nuevamente la dirección a la cual te pueden escribir ahí va si la dirección es vida arroba lacnic punto net de vuelta es una casilla de correo que estamos revisando todos los días contestando dentro de las 24 horas la mayoría de los casos así que manden las consultas ahí y lo bueno también de esa dirección de correo es que si tienen preguntas más específicas nos quieren contar un poco sobre la iniciativa que quieren postular entender bien cómo estructurarla digamos ir ya quizás no sé hilar más fino con el contenido de la propuesta lo pueden hacer eso lo leemos con atención y siempre lo respondemos así que hasta se puede hacer una consulta más específica a lo que ustedes quieran postular así que los invito a que nos contacten por ahí vamos a responder todas las consultas que ingresen y bueno les agradezco nuevamente a todos por participar muy alegres de ver este nivel de participación en el webinar y este nivel de interés en las líneas de apoyo de este año así que estamos a disposición no duden en ponerse en contacto bien caro mira te agradezco muchísimo pero además queda abierta también la posibilidad de un nuevo webinar que sea más no sea para solo consultas porque veo que hay muchísimo interés por parte de la comunidad de conocer más así que bueno tenemos desde LACNIC varios canales diferentes por donde poder atender a la comunidad ya sea por el correo de FIDA generando un nuevo webinar o como sea de forma de evacuar todas las consultas lo antes posible bueno entonces si me das el ok caro paso a una última slide así cerramos el webinar dale por supuesto dejo de compartir así vos podés compartir dale buenísimo entonces por favor un segundito que vamos que les voy a compartir una última slide entiendo que la están viendo en pantalla bueno más que nada para darle las gracias muchas gracias porque ha sido un webinar exitosísimo caro tu presentación fue excelente gracias por todos tus aportes Guillermo también y bueno hemos sido más de 100 personas conectadas escuchando y consultando ya escucharon cuál es el canal y los canales posibles para nuevas consultas para todas aquellas que nos fueran respondidas y para otras consultas que vayan surgiendo al respecto les cuento que todo lo que es capacitaciones pueden escribirnos a training arroba latnic.net o visitar también la página de los webinars que es en el sitio de latnic barra webinars pueden ver todos los webinars que estuvimos realizando durante este año y también van a poder ver ahí mismo el video de este mismo webinar no obstante van a recibir por mail todos los registrados el link para poder acceder directamente cuando ya esté cargado de la página además la presentación de Carolina bueno sin nada más que agregar muchísimas gracias por todo el interés y bueno nos vemos en un próximo webinar gracias a todos gracias Caro gracias Guillermo muchas gracias María muchas gracias Guillermo y gracias a todos hasta luego gracias a todos gracias a todos